Mi sueño era tener un producto de talla mundial que permitiera demostrar que Colombia tenía un poder tecnológico de exportación. Seus Tecnología ofrece productos de sistemas para una serie de nichos o de segmentos del mercado para manejar su operación y su administración. Somos líderes en el producto hotelero en Colombia. Lograr que las cuentas de los hoteles estuvieran listas cuando el huésped fuera a hacer su checkout, solamente con un clic se armaran y el trabajo se le aliviara a la gente. Luego integramos ese proceso con todo el mundo contable, administrativo nuestro, el mundo de todos los alimentos, las recetas, los descargos de los inventarios, las compras, los costos. Todo eso haciendo que se integren unos con otros, el manejo de la nómina, el control del personal a través de relojes. Todo para al final tener unos informes financieros reales, creíbles y a tiempo, en línea. Este ha sido un tema de persistencia e insistencia y de mucho sacrificio para lograr llegar a donde hoy estamos. Podemos hoy decir que competimos con los grandes gladiadores del mundo de la tecnología sin ningún temor. Hoy tenemos casi 900 hoteles instalados con nuestros aplicativos, exitosamente funcionando en 19 países. Hoy tenemos una solución para clubes muy completa que va desde manejar los banquetes y eventos de los clubes, el manejo de los socios, el manejo del hotel en el club, el manejo de los caballos. Y la gente dice, pero ustedes están locos, hasta caballos manejan. Sí, hicimos el sistema hotelero para caballos. Y entonces las habitaciones se convierten en las pesebreras y los huéspedes son los caballos y las empresas son los socios, que son los dueños de los caballos. Creemos que la tecnología va a terminar siendo tal vez la segunda generadora de ingresos del país en los próximos años. Vamos al mismo ritmo en que se está moviendo la tecnología mundialmente, vamos nosotros incluyendo en nuestros productos. Por eso competimos en el mercado internacional. Es un producto de orgullo colombiano, tecnología colombiana, de exportación, que vamos a seguir protegiendo y haciendo lo que crezca para que siga compitiendo mundialmente.